¿Existe la posibilidad de que hayamos tomado el tren equivocado? En el país de Flecha sin Flecha Empieza el Eurotour, Flechita Ah no, Coyote, Flecha no vino ¿Qué es lo que no vino Flecha? Toma con Coyote Bueno, empieza el Eurotrip Una vez más, en el metro Paloma, llamando al 611 Active mis medias internacionales Y ahora te puedo llamar por Whatsapp ¿Cómo te voy a llevar una pata de jamón? Una pata de jamón quiere Tengo String Flag, no, ¿cómo se llama este? Ladjec Estoy con un Ladjec bravo, ah Qué difícil ¿Dormiste bien tu Coyote? Imposible, ¿no? Aquí está, rumbo al entrenamiento Estamos entrenando, estamos entrenando y bien, sin lesiones Esta es la ciudad deportiva del Granada Nuestro amigo Sergio Peña que tuvo la amabilidad de recogernos del aeropuerto Y ahora estamos acá, el fuera de lista de Movistar de Granada, España Saca una, saca otra, dos cartas que sacaste que hemos dejado y una que no es ¿Qué número usas tú? 22 ¿Sí? Fíjate, hay cosas que solo ocurren en Movistar Como las entrevistas que estamos haciendo que solamente las puedes ver en estreno en Movistar Deportes de Movistar TV Un saludo Hola, ¿qué más? Holanda, guillotin Hoy he llegado a Amsterdam Acá en el Girón de la Unión Y toda la gente El alimento viene conmigo Que en inglés lo domino Very well Baggage, ho, ho Como en caramelo Estamos de Perú. Perú? Sí. En Sudamérica. En Sudamérica. Te pareces como un amigo mío. Sí? Sí, sí. Sí, su nombre es Edison. Era Edison. Todo muy lindo. Estamos más perdidos. Existe la posibilidad que hayamos tomado el tren equivocado. Para allá. Hola. Estamos buscando Renato, Tatia. Oh, no está aquí. Está ahí. ¿Ahí? Sí. ¿Cómo voy a ir ahí? Así. Bien, todo el camino abajo. Todo el camino. Gracias. Sí. ¿Te gusta Tapia? Sí. 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 Es técnico. Es muy bueno. Muy buen jugador. Estamos todos felices con él. Sí. Aquí. 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 Es una mezcla de todo, en esto del deporte y en la vida en general, incluso en las apuestas, suerte tiene que haber, esfuerzo hubo desde el primer día creo yo, desde que comenzó el primer partido con Colombia y en Barranquilla, creo que el esfuerzo estuvo, fue una combinación de aprendizaje también. Un lugar un poquito olvidado por el universo creo. Un detalle importante, Coyote, nosotros que estamos con un frío terrible, queremos ir adentro, pero los daneses creen que esto es la primavera y están aprovechando el buen clima en la terraza del café. ¿Te acuerdas el gol de Palomita ese del mundial pasado? Golazo, el Rafa. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Y un empate, y un empate, y un empate. No, dale, dale, que hay un empate. Mira el tupú de rana, como en Amarra. Eloje, gorra, manteles, paz y amigas y compromiso. Tampón, tampón. Coyote, nos vamos a Porto o Oporto. Esa es una duda que tengo. Se dice Porto o se dice Oporto. Opa, en la Porto que es, le metes iño a todo. Ah, que no es iño. Mira, es la gente que viene a recibirlo. Es así. Es una faceta de goleador, hermano. Es mi época con más goles, así que contento por eso, ¿no? Cada gol hay que disfrutarlo y yo lo disfruto al máximo. Lo... Dos... Tres... Cuatro, nada más. Acá la cosa se está complicando con la lluvia, muchachos. ¿Sabes de dónde estamos? ¿De dónde? Perú. Este es un café de Perú, ¿no? Comprando café peruano, Coyotín. esto es una obra benéfica ellos donan la plata para que hay un esculvas en el pueblo café peruano en todo el mundo donarán estos colorados de verdad ah 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 pero te hemos llegado a algo un lugar un poquito olvidado por el universo creo porque no hay imagínate que pasamos la zona no había ni un solo agente por el liste movistar desde acá de algo vamos a buscar a la oreja flores un poco de frío 8 grados es el reporte de la temperatura soy hincha de la selección si bueno si no me toca estar voy a voy a hacer todo lo posible para para estar cerca de ellos porque la sensación de alentar a tu selección en un mundial o en una en un partido amistoso en un partido de eliminatorias creo que es ese gran espíritu esa gran emoción por dentro que bueno que no sabes que es pero te sientes muy alegre y muy contento y todo el partido estás tenso porque quieres que le vaya super bien a la selección claro 6 y 6 y 33 pero para nuestro cerebro son las 12 y 33 de la noche de lima un poquito complicado coyotín hola garganta aprovecho para mandarle el saludo a mi hermano flecha que no ha podido venir me han mandado esta maravilla de coyote una compañera compañera poeta una compañera poeta una compañera poeta pesa por favor y hago un poco cerveza nota si vas a ir a Lima? tienes que decir un ceviche una cebiche es la tradición dirás un ceviche y una cerveza ¡Listo! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Jajaja! ¡Chao amigo! ¡Muchas gracias señor! ¡Eso! ¡Muchas gracias señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Llegamos al hotel! ¡No está donde pensábamos pero está! ¡Puérdense a parte de allá! ¡Necimos al top! Pero, ¿tú crees que ya llegamos? No, todavía, aparte de caminar todo esto, tenemos que tomar un taxi, o un tren, o no sé qué, hacia el Guimarães. Los policías tenían unas ganas de revisar, Coyote, estaban así, mirando a quién revisaban, pero nada que declarar es nada que declarar. Acá llueve, todo mojado, y yo me he metido acá abajo de la escalera, o sea, como un descansito que hay acá, para no mojarme, porque no tengo lo mojado, tengo la mojada. 5 por 5 euros, fruta, pescado, de todo, ahí acá, estamos en el mercado central de Rotterdam. Tenemos el maní, la haba, la pasta, el coco, el damajo. 6 y... La colita, una cosita de nada. Hubo un apagón general acá en Schpol, como dicen los holandeses, y básicamente todo se fue de control. Entonces ahora, todos los vuelos están demorados, porque no tuvieron luz varias horas, y la cola. Felizmente, nosotros estamos acostumbrados a las colas, estos somos inmunes. Claro, no es lo mío, compadre, así que... Ya, ahí va, listo, va. Me arrolle. Es cuestión de soltarse, ¿no? Otro día. Sí, sí. Y a otra vez, otra vez. Y a otra vez, otra vez. Yo soy muy malo narra. Pero todos somos malos narra. Yo creo que me narre un gol de Perú, un buen día. ¿Quieres narrar un gol de Perú, hermano? Está ocupado con él. La parte seria del programa, Vladimir Vicentel. Hay 24, no, hay 23, de los 24 solamente falta Trauco que tiene que jugar contra River y después va a venir. Ahorita están haciendo un camotito, no lo llamen ronda. Camote, a mí me gusta camote. Camote, es rondo, no, no. A Diego no le gusta que digan camote. ¿A quién? A Diego Reballete. ¿Vas a entrevistar a Perú? No, te vas a demorar. Se va a tirar todo tu programa. Coyotín, este es un nuevo episodio del Fora del Lista. Acá venimos siempre a la Viena a cubrir el entrenamiento de la selección. Y hay gente de todos los medios. El reto de hoy es hacer que todos narren, canten, griten un gol de Perú. Ir, no importa dónde trabajen, no importa qué medio sean. Y pedirles que se animen a narrar un gol de Perú en el Mundial. Para ir metiendo no sé qué es todo el Mundial. Coyote, arriba Perú. A Trauco, se la pasa a Advíncula, hace un cambio de cancha. Cambio de cancha, se va a jugar a otro estadio. Me lo voy a imaginar un poquito. Claro, es un trabajo teatral, coñoote, no es así nomás. Cueva, saca un enganche, centro. Gol. Gol. La hueva. Se viene la pelota por derecha, la tiene a Advíncula. Desdobla por derecha, asocia con Jason Flores. Jason Flores, vuelve para Advíncula. Advíncula, echa el centro, entra a Jefferson Parfuel. Alcanzaje, gol. 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 Arriba Perú. Arriba Perú. Minuto 42, señores, primer tiempo. Ahora sale el tiro libre, se toma su tiempo. Pierna derecha, señores. Dentro sale el arquero, se equivoca. Agarra un ratón, todavía patea ahí. Gol, 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 gol. Primer gol de Perú en el Mundial, señores. Gol. Me ha llevado ese momento. Lo vi, lo vi arreglaste metiendo el gol. Este es un craca. Muchachos tienen que narrar. La imagen de la eliminatoria. Advíncula, saca centro. Gol. ¿De quién? ¿De quién? De Ruidía. Ahí está. Arriba un gol de Perú. 42 minutos al segundo tiempo. Tiro libre para la selección peruana. Cristian Cueva para buscar el golpe de cabeza de Alberto Rodríguez. Para el fuera de lista. Ya, ya, está bien. El señor Mauricio Dorez, bueno. Yo soy mexicano, soy nacionalizado peruano. Vamos a intentar. Corner para el equipo peruano. Sube Ramos, sube Rodríguez, sube Trauco a patear el corner. Vamos a ir a la mesa. Vamos a ir. ¿Cómo? ¿Cuántos segundos? Lo que tú quieras. Oscar Río que la mete hacia adelante. Puede ser Francia. Lo que tú quieras, lo que te venga a la mente. ¡Mamá, papá! ¡En el postre, caballero! ¿Qué tengo que hacer? Tengo que imaginar. ¡Gol! 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 ¡Peruanos! ¡Ahí está! ¡Molazo! ¡Gol! ¡Gol! Partido trabado. Domina la pelota Perú. Se viene el cambio, señores. Se viene el cambio. Se retira Carrillo. Entra Caballito Hurtado. Estén Trimoja, Blady. Estén Trimoja. Ahí está Caballito. Le pasa la pelota. Le va a pegar de fuera el aire. ¡Pegar de Perú! ¡Gol! ¡Gol de Perú, gol! ¡Gol en el Mundial, gol! ¡Gol! ¡Después de treinta y treinta años, papá! ¡Arriba Perú! Me he quedado un poco más de la garganta, Blady, que sigue tú con la narración. Vaya, Blady. Ahí está. Segundo tiempo. Salida limpia, saque de meta a Pedro Galese en el arco. La saca por la derecha, víncula, se proyecta, cambio de punta, cambio de lado a la toma. El oreja a Flores se va por izquierda. Desborda, desborda, pegadito a la raya, apete el centro. Se viene, se viene Ruiz Díaz por el medio. ¡Gol, gol, 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 gol Hoy el Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar Los han tenido locos arriba, ataca, ataca, ataca El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar El Perú Escocia en el Fuera de Lista de Movistar